Quinto que era vernos caminando, un alma sola dividida en dos. La brilla de ese marco se cantaba, nos quedaba todo el tiempo alrededor. La hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les hizo dar un sol. El curioso es que su vista iluminaba, sabría que ese mar se la llegó. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla viva. La, 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 la. La, 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 la. Resulará una vez en el regalón. ¡Gracias! 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 Y me parte la boca cuando cae Y me parte la boca cuando cae